Las versiones de lo ocurrido son varias. Una, que la microbus placas 396097 dio vuelta en U y se topó de frente contra el Hyundai placas 487720. Otra, que el Hyundai viajaba a gran velocidad y su conductor no se percató de que la microbus salía de un negocio ubicado frente a la delegación policial. La última versión indica que la lluvia, lo resbaloso de la calzada, una imprudencia del conductor del microbus y la velocidad a la que viajaba el Hyundai se confabularon para jugar una mala pasada a ambos conductores. Tras el fuerte impacto, cuatro personas fueron atendidas por socorristas de la Cruz Roja costarricense. Se trata de los dos ocupantes del vehículo liviano identificados solo como Isidro y Stanley, quienes tuvieron que ser rescatados por bomberos mediante obras de extracción. Además del conductor del microbus, identificado como Alexander Solís, y una mujer acompañante de quien no se brindó detalles acerca de su identidad. El señor Solís, quien solicitó conversar con el corazón de la noticia, pero fuera de cámaras, explicó lo que según él pasó segundos antes del incidente. Pero fue un accidente rápido, yo nada más, yo estaba así, yo doy la vuelta y cuando sentí fue el bombazo. ¿En qué dirección iba usted? No, yo venía, yo estaba aquí comprando pollos, ya yo iba para la casa, yo iba con mi novia. Entonces lo que yo iba a hacer era esperar que saliera un carro y salir yo para dar la vuelta y irme para abajo. Pero donde salió el carro yo hice salir y lo que sentí fue el bombazo. Por su parte, el bombero Jeffrey Alfaro, quien atendió la emergencia, detalló. Sí, al principio se me despachó para un accidente de tránsito, cuando llegamos al lugar encontramos un vehículo liviano que colisiona contra una microbus, una microbus golpeando a una caseta de seguridad de la fuerza pública. Se valoran cuatro pacientes, los cuatro son trasladados al centro hospitalario, condición estable. Las cuatro personas fueron trasladadas en diversas ambulancias en condición estable al Hospital San Juan de Dios. Las cuatro personas fueron trasladadas en diversas ambulancias.